¡Muy buenas gentecilla! Como estaréis viendo en pantalla, estoy jugando a Waveshow, una apuesta de PS Talents donde tendremos que jugar con las habilidades magnéticas de nuestro personaje para completar desafíos y los niveles que nos propone. Como cazador de trofeos de Playstation 5, me gustaría que me acompañarais en los últimos minutos de este juego, mientras hago una valoración de dificultad, tiempo y valoro algunos de sus trofeos. ¡Bienvenidos a Zona Platino! Soy Silbur y este es mi platino 215. Como os comentaba, estoy a punto de sacar el platino de este juego. Solo me queda un trofeo que consiste en completar alguna de las partidas para llegar a jugar las 500 que nos pide el juego. Pero de este trofeo ya hablaremos más adelante, porque da para hablar, y mucho. Si hablamos de la dificultad para sacar el platino de Waveshow, yo lo valoraría con un 2 sobre 10, siendo un 1 el pasarse el juego sin hacer nada, y un 10 que le vas a tener que dedicar tiempo en sacar un trofeo que te dará dolor de cabeza. Por ejemplo, conseguir actualizar Cyberpunk 2077 a Playstation 5 durante el 2021. Podéis conseguir el platino en un tiempo estimado de 15 horas, pero ya os aviso que de esas 15 horas, 12 serán de puro farmeo del trofeo que nos pide jugar 500 partidas. No hay un trofeo muy complicado en el juego, algún nivel del modo historia puede costarnos dos intentos como mucho, pero nada fuera de lo normal. Pasamos al trofeo largo. El trofeo más largo del juego es el que nos pide que juguemos 500 partidas en el modo 1 contra 1 o 1 VS1. Se supone que son partidas multijugador, pero como no hay nadie jugando o está mal configurado, juegas tú contra nadie. También está la opción de jugar con dos mandos, pero como no se moverá el muñeco de ninguna de las maneras, el rival me refiero, porque no lo manejará nadie, da igual si pones segundo mando o no pones nada. Ahora sí, cada partida dura 3 minutos, o bien podemos dejar el tiempo pasar, o también podríamos ganarla metiendo 100 bolitas en sus respectivos hoyos. Si utilizamos la opción de ganar, tardaremos unos 40 segundos en hacerlo, por lo que será la vía más rápida, y aún así nos comeremos un montón de horas innecesarias para obtener el platino. Yo iba usando las dos opciones, a veces le metía alguna hora de ganar las partidas, y luego mientras me ocupaba de otras cosas, dejaba el juego solo y a los 3 minutos le daba a otra partida. Por último, este vídeo no es una guía de trofeos, habla de mi experiencia en el juego y cómo conseguí el platino. Si necesitas una guía de trofeos, te recomiendo la de los compañeros de Trofeos PSN, que está muy bien y en nuestro idioma. Te dejo el link en la cajita de descripción y en mi Twitter. Y por fin, platino 215 conseguido. Gracias por acompañarme a conseguir el platino. Os invito a que me comentéis qué opinas del juego y si tenéis el platino o no. Y si hay algún trofeo que os esté dando problemas, quizá pueda ayudarte dándote consejos. Si te ha molado el vídeo, dale al like y suscríbete para ver más contenido de este tipo. Te recuerdo que si le das a la campanita, te avisará cuando suba un nuevo vídeo. Un saludo y hasta luego.